El domingo 22 de marzo tuvo lugar en Tapanqué el segundo concurso de pesca de esta temporada estival 2014-2015. Como todos los años, el sector del evento fue la privilegiada costanera norte. Llegamos apenas iniciado el certamen y en el trayecto hacia el puesto de control, ya estábamos en presencia de una captura. Para dar una idea general de la magnitud del concurso, se puede decir que la cancha de pesca tiene una extensión de algo más de 4 kilómetros, y esta vez, al momento del inicio, se habían contabilizado 605 participantes. Aún no habíamos llegado al puesto de control y veíamos otra acción de pesca. En esta oportunidad, una dama se encargaría de confirmar la suerte que tienen las mujeres en la pesca. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La ganchera se modificaba constantemente y a ese momento la quinta ubicación la ocupaba una dama de tandil con un ejemplar de 2,7 kg. El cuarto lugar pertenecía a Rogelio Díaz de Alvear con una carpa de 3,3 kg. Tercero se ubicaba Gaspar Galocio con 3,10 kg. La segunda ubicación la ocupaba un participante de Saladillo con 3,475 kg y primero también de Saladillo, Sergio Cotignola con una captura de 3,770 kg. Muy buen promedio para una ganchera en los primeros momentos del certamen. Como se podrá observar, el buen clima y la cordialidad acompañó desde un principio el desarrollo del concurso. Uno de nuestros sponsors, estacionado Don Germán, nos ha pedido que te acerquemos a este presente para la gente vida al aire libre, para que degusten una picadita mientras llenan el asado. Bueno, yo te agradezco. Bueno, Don Germán, gracias por este presente y bueno, siempre lo tenemos en nuestro corazón. Así que adelante Don Germán, como buenos clientes que somos y esto es un reconocimiento a todos los clientes. Un saludo. Junto al puesto de control se encontraba la cantina a cargo de los bomberos de Tapalqué y conjuntamente el puesto de transmisión radial. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. La carpa mejor ubicada pertenece a Juan Carlos Ojeda de Saladillo. Superamos los 4 kilos, señores. Con esta comen unos cuantos, 4 kilos, 450 gramos entonces. La carpa de mayor tamaño. La menor, clasificada, 2 kilos, 70 gramos. De 2 kilos para arriba, todo lo que viene hasta aquí.